¡Sofia! ¡Sofia la grande! ¡Sofia! ¡Sofia la grande! ¡Sofia! ¡Sofia la grande! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades campeonas! ¡Felicidades! 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 Pues mira, este es Javi, una de las promesas paralímpicas, una máquina. ¿Has podido con él? ¿Has podido seguirle? Sí, sí, a la última me ha apretado, eh. Venga, gracias. Nada, a ti. Ya que le veo antes de todo, pues aquí está Mario, lleva. Enhorabuena, había sidevados. Y ahora, pues, estaba aquí, y ahora tuvimos una revolución tutoria y enhorabuena a todos porque ustedes ya interventers y el Ca sürawa ¿Voy el equipazo? Un elemento, detalles. Trabajos, aminadores, adiós! Y esta manera de viene a empezar. Y esta manera de tenho mia capacidad, no se le ocurra. Yo creo que la discapacidad está siempre en lo primero, y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!